Yo, si mañana quiero ser una mujer de 50 años delgada y quiero vestir de Gucci, Gucci tiene sus prendas virtuales que solo existen en ese mundo digital, pero que valen lo mismo que vale una prenda real. Hola, me llamo Alfredo Sora y soy docente de IDEL Barcelona. Vale, lo primero que tenemos que definir es qué es metaverso, y sería ponernos unas gafas virtuales y qué es lo que vemos a través de eso. La tecnología no está todavía muy desarrollada, entonces se centra en este universo con gafas virtuales, pero podemos pensar que en poco tiempo puede desarrollarse de cualquier... hacia todos los sentidos, el tacto, podríamos utilizar unos guantes que nos metan en ese mundo virtual, podríamos tener una Alexa que en lugar de darnos sonido nos diese olores. Facebook ha presentado ya su propio metaverso que se llama Horizonte, Horizon. Podemos elegir quiénes somos. Yo puedo elegir que soy una mujer de 50 años delgada, o puedo ser un señor mayor, o puedo ser un niño, o puedo ser un día un niño, mañana un señor, pasado mañana una mujer... Y ahí es donde entra el mundo de la moda, ¿no? Cómo vestimos nuestro metaverso. Y esa es la gran pelea que están empezando a hacer ahora las marcas de moda para crear ropa que solo existe en el mundo digital. Yo, si mañana quiero ser una mujer de 50 años delgada y quiero vestir de Gucci, Gucci tiene sus prendas virtuales que solo existen en ese mundo digital, pero que valen lo mismo que vale una prenda real. Por ejemplo, Valenciana ya tiene una colección para Fortnite. Fortnite sería un poco el concepto de metaverso, pero aplicado solo a un videojuego, ¿no? Es un entorno inmersivo, con un juego de lucha y de guerra, pues podemos imaginar que metaverso es eso mismo, pero con el día a día normal. Hay una tecnología, hay un software que se llama Clot 3D, que se ha especializado en todo lo que es moda digital, en todo lo que es la recreación de prendas de forma digital sin ser reales. Ya se está utilizando las empresas para evitar tener que producir, por ejemplo, todas las muestras que se hacen a la hora de elegir una prenda. Este programa ya se está utilizando para crear moda digital que no exista como tal, ¿no? Entonces, ya hay algunas marcas, hay algunos proyectos más artísticos que reales de gente que crea colecciones de moda que no existen, que existen en el mundo virtual, ¿no? Y este programa, por ejemplo, nos ayuda a hacerlo, ¿no? Si alguien tiene un poco de interés, os animo a que miréis este software, porque es muy chocante cómo tecnológicamente hemos llegado a recrear texturas, colores, etc. Entonces, podríamos hacer una marca digital desde cero para el metaverso. Ya existen proyectos de crear moda solo de forma virtual.